A lo largo de casi nueve años de ejercer el periodismo, Zona Franca se ha llegado siempre de personal profesional y capacitado. Se ha conducido con los principios y valores inherentes al ejercicio periodístico y con el mayor rigor que esta labor exige, lo que nos ha colocado como uno de los principales medios digitales referencia en el estado de Guanajuato. En este tenor, Zona Franca refrenda el compromiso con sus principios y valores, y específicamente con el respeto al secreto profesional y a la protección de la identidad de quienes con buena fe colaboran con información trascendente para integrar nuestras notas periodísticas. Para ellos, les decimos que tengan la confianza tanto colaboradores como lectores que ustedes son elementos medulares en nuestra labor de informar. Zona Franca reitera el compromiso de nunca revelar sus fuentes.